¡Perdad! Ay, ahora que lo dice no recuerdo nada. Es como si se me hubiera borrado de la memoria. Entonces... Eso quiere decir que no sabes. Si por casualidad el cuento... que se llegue a enamorar de la linda. Oye, Michel Pan, ¿no piensas que se salga en tu... amiguita? ¡Capanita! ¡Capanita! Por fin apareces. ¿Dónde andabas? Por ahí, donde no te pudiera molestar. ¡Hola, Campanita! Yo soy linda. Yavi, hace un instante cuando Peter Pan habló de enamorarse de una linda. Muy linda, Juanita, que te pases. Tú y yo siempre hemos sido buenos amigos. Sí, pero sabes que ya no me necesitas porque es que no, adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se dan cuenta así!